El número de contagiados con coronavirus en El Salvador ha marcado cifras récord en los últimos días, mientras que a mediados de junio se reportaban menos de 150 casos diariamente. Desde el jueves de esta semana, la cifra viene superando los 400 diarios. El presidente Nayib Bukele debió admitir el fin de semana pasado que la curva de contagios de la COVID-19 se ha vuelto prácticamente incontrolable, por lo que aplazó por segunda vez la entrada en vigor de la fase de desescalada en el país, que reporta hasta el momento 13.792 infectados y 379 fallecidos. Para Tulio Pérez, dueño de un taller artesanal dedicado a la fabricación de ataúdes, la llegada del coronavirus al país ha significado duplicar y a veces es hasta triplicar su capacidad de producción. Estamos trabajando de lo que es de domingo a domingo, ¿verdad? Tenemos ya dos meses de estar en el mismo ritmo de trabajo y sí, la demanda no se detiene. La verdad, nunca creí llegar a esta demanda que está ahora. Cada cajón tiene un costo aproximado de 150 dólares en una nación en donde el salario mínimo mensual es apenas superior a los 300 dólares. San Salvador, la capital salvadoreña, es el epicentro de la COVID-19 en todo el país, con el 14% de los casos totales. Le siguen municipios populares como Soyapango y Mexicanos, que tienen el 7,3% y el 4,4% de los contagios.